Muy interesante la experiencia acá en Barcelona. No, es la primera vez que vengo. Fueron pocos días, pero he tenido la posibilidad de ver varias experiencias pastorales y algunos lugares también para visitar. La posibilidad, bueno, de conocer lugares como la Sagrada Familia, ¿no? Que uno no tiene, siempre lo ha visto en fotos o en imágenes o en documentales. Y me cautivó y me interrogó mucho la figura de Gaudí y el proyecto atrás de la Sagrada Familia, no tanto como estructura física, sino como modelo de evangelización y de encuentro en un lugar concreto, haciendo que la iglesia se conozca no solo a través del edificio, sino por medio de esa inculturación de la fe y de lo que entra también por los ojos. Me gustó mucho el encuentro que tuvimos, la verdad, con el padre Juan José. Yo ya había leído algunas cosas de él antes de venir y hace poco sacaron un documento el año pasado, la Iglesia Servidora de los Pobres, y hablando de las nuevas pobrezas y de la exclusión social y de las realidades, me parece que está muy en sintonía y tenemos la misma mirada y perspectiva de hacia dónde tenemos que mirar como iglesia. Una persona muy humilde y eso creo que es una característica de los pastores con olor a oveja, como le gusta decir a Francisco, creo que uno puede percibir inmediatamente eso en el día. Se está trabajando desde ahí, desde la iglesia, de hecho él había estado con el párroco visitando y acompañando el lugar, y me parece que el desafío es esto que hablábamos antes, ¿no? La mirada de una iglesia presente, la mirada de una iglesia que acompaña, que desde el barrio y con los vecinos del barrio, ¿no? Se plantea cuáles son los desafíos concretos que tienen, que tienen una mirada paciente, de esperanza, en comunión con la iglesia, con su pastor. Salir al encuentro de la misericordia de Dios es primero reconocer en uno que Dios es bondadoso y fiel, que nos perdona, que nos entiende, que nos escucha, y después ese mismo perdón, el evangelio de hoy, ¿no? Y después ese mismo perdón poder llevarlo a los demás, sobre todo a los más cercanos, a los que más nos cuestan, y a donde menos somos capaces de verlo. Ese es el ejercicio por ahí y el pedido de Dios. No es fácil vivirla por ahí, aunque sea fácil verla o no, no lo sé, pero no es fácil vivirla porque requiere también de un esfuerzo grande para uno bajar, ¿no? De ser humildes, y eso nos cuesta a todos, ¿no? Por ahí a los sacerdotes más, y creo que en eso es también, ¿no? Un pedido permanente de ser humildes y de descubrir en la riqueza del otro justamente esa invitación a vivir juntos, la misericordia. Gracias.